... Fue detenido hoy y se resistió a tiros un comisario mayor de la policía bonaerense. Digo, para empezar, pensemos en el ejemplo. Se supone que es un hombre que tiene que estar a derecho, un comisario mayor de la policía bonaerense, que cuando lo vino a buscar la ley, arrancó a los tiros y le pegaron un tiro en un tobillo. ¿Quién es el comisario Centurión? El comisario Francisco Centurión es uno de los comisarios más importantes que, ahora hay que hablar en pasado, tenía la policía de la provincia de Buenos Aires. Era puesto por Berni uno de los contactos entre la bonaerense e Interpol. Además, había estado trabajando y había sido jefe de drogas ilícitas de esa zona. Durante mucho tiempo se especuló con que también podría haber sido detenido o iba a quedar detenido el comisario Centurión. Bueno, lo que pasó en las últimas horas es que efectivamente el doctor, el fiscal Hechazo, ordenó la detención del comisario mayor Centurión. Cuando lo fueron a detener, intentó escaparse de la policía federal argentina, como él es de la bonaerense, quien trabaja es otra fuerza. Intentó escaparse, la policía federal disparó un tiro para amedrentarlo al piso, esa bala rebotó y le pegó en una pierna. Es una herida sin mayor gravedad. Lo cierto es que ahora el comisario Centurión también está detenido. ¿Y por qué está detenido? Está detenido porque cree la justicia que mantuvo en su casa encerrado a Lucas Escalante. Lo detienen por privación ilegítima de la libertad. Ahí está el documento donde el juez de garantías efectiviza la detención de Francisco Alejandro Centurión. Es el padre y tío de los dos muchachos que son los únicos detenidos por la desaparición de Lucas y Lautaro. Los dos habían quedado, ¿se acuerdan que jugaba Argentina y mucho dinero en estilo pasó a buscar Lucas a Lautaro para ir a festejar? Bueno, más allá de eso, la cuestión es que salieron los dos, esto es lo importante, de la casa de Lautaro. Lucas lo pasó a buscar con su auto. No sabían el destino exactamente. Algunos dicen que Lucas en realidad iba a la casa de Centurión a cambiar unos vouchers de nafta. ¿Qué es esto? Son los vouchers de nafta que tiene la policía. Los venden a menor precio y le conviene a aquel que lo está comprando, pero cosa que es un ilícito. ¿Qué pasó? A partir de ese momento desaparecieron los dos. A los pocos días aparezcan en plena democracia dos chicos y que otra vez la mirada esté puesta en la policía. El cuerpo de Lautaro apareció. Apareció. ¿Qué esperamos que diga yo, por ejemplo, como madre de Lautaro, saber por qué mataron a mi hijo, quién lo mató y por qué lo mataron? Quiero saber dónde lo llevó Lucas Escalante, quiero que cuenten a ver qué hicieron con Lucas Escalante para saber por qué apareció mi hijo en la vela de la fotografía de Buenos Aires de La Plata, en las condiciones que apareció. Ustedes saben que mi hijo fue secuestrado, fue torturado, fue asesinado, fue calcinado y Lucas Escalante desapareció de la tierra. Solo que es para una madre saber que te arrebatan la vida de tu hijo, que te vas a trabajar, que te vas a venir a trabajar y que nunca más lo volvés a ver. Es una de esas historias incómodas que ponen en una situación realmente muy incómoda en tiempos de campaña electoral a cualquiera porque si nosotros vemos que la sociedad, producto del fracaso, del progresismo impotente, está girando a la derecha y frente al fracaso de las políticas contra la inseguridad, la gente empieza a pedir más presencia policial, más mano dura. Y sin embargo, ¿cómo se entiende que haya nada menos que un comisario mayor de la policía bonaerense detenido esta semana, acusado de ser secuestrador? Y la historia no termina ahí porque, imaginen un rompecabezas de muchas, muchas piezas, de las cuales tenemos apenas algunas. Eso es este caso. Porque si empezaran a aparecer otras piezas, tal vez nos enteraríamos que el comisario mayor, Centurio, no solo tuvo como lo están acusando ahora a una persona secuestrada, sino que también secuestró a esa persona trabajando para un grupo narco o para recuperar una camioneta cargada de cocaína. Entonces, uno dice, che, pero ¿cómo llega un comisario a hacer esto? A convertirse en comisario mayor y, a ver, era el comisario mayor, jefe de delitos complejos, había sido jefe de drogas peligrosas en la zona sur, y además ahora era el enlace con Interpol. Linda imagen para tener contacto con las diferentes policías del mundo, con Interpol, un tipo que ahora está preso, acusado de haber secuestrado y posiblemente asesinado a dos personas. Yo les voy a contar un poquito esas pocas piezas de rompecabezas que se conocen, las verdaderas y también las conjeturales, para que ustedes mismos tomen noción de la gravedad de esto. Sobre lo cual también hay que decir que tuvo que intervenir el propio jefe de policía. Acá tengo la declaración del jefe de policía, del comisario García, porque el escándalo estaba escalando a un nivel que ya se podía convertir en un escándalo político. Insisto, siempre estamos en época de campaña electoral. Pero vale la pena preguntarse, ¿cómo se convierte un comisario mayor en esto? En algo más parecido a un mafioso que alguien que tiene que estar trabajando para evitar delitos, o por lo menos para que se cumpla la ley. Ustedes recuerdan la historia. Lucas Escalante y Lautaro Morelos salieron a festejar un partido, una victoria de Argentina y desaparecen. A partir de ahí la investigación se hace mal. Ahora se sabe que esa investigación se hizo deliberadamente mal. Por algo nosotros les fuimos contando acá que terminaron presos, ahora salieron, pero están presos y procesados, por encubrimiento, dos comisarios y un principal de la policía bonaerense. O sea, hubo subalternos, porque recuerden que este era comisario mayor, que pusieron en juego su carrera para encubrir a Centurión. ¿Y por qué? ¿Solo por lealtades? ¿O había plata en el camino? A esta altura uno tiene derecho a preguntárselo. La fiscal que investigaba en el comienzo del caso, que alguien, digo, teléfono para el procurador, que entre partes el procurador es Conte Gran, es de Cambiemos, y sin embargo, teléfono para el procurador, ¿cómo tenía esta fiscal, la fiscal Don Giovanni, que no quería que investigara otra fuerza que la policía bonaerense? Ahora, fíjense, casi de casualidad consiguieron una cámara de seguridad, una estación de supervisión donde se veía al hijo del comisario Centurión y a su sobrino, ambos cadetes de la policía bonaerense, comprando bidones de nafta, y por eso terminaron los dos presos acusados de haber participado, al menos en el crimen de Lautaro Morelo. Los encontraron comprando nafta, después el auto apareció incendiado, el cadáver de Lautaro apareció golpeado e incendiado, no aparece en Lucas Escalante, y ahora vamos a volver sobre eso. Pero esa fiscal, durante semanas y semanas y semanas, y nosotros estuvimos contando lo que decíamos, pero como si hay una disposición que dice que cuando interviene una policía, tiene que investigar otra fuerza de seguridad, cuando los sospechosos son de una policía, tiene que investigar otra fuerza de seguridad, sin embargo, la fiscal quería seguir investigando con la bonaerense. Ahora se sabe que eso fue un encubrimiento, porque hay dos comisarios presos por encubrimiento que desviaron la atención. La fiscal todavía sigue en su puesto, dijo, no, bueno, fue impericia, la tratan de cubrir, entonces ahí uno tiene que preguntarse, che, ¿cómo? Cuando los policías son los que encubren van presos, cuando son los fiscales los que encubren, no, es impericia, pobrecita, inexperiencia, o tenía miedo de la bonaerense, o estaba de acuerdo con el encubrimiento de la bonaerense, con lo cual en ambos casos se tendría que ir a su casa, pero sigue sentada ahí. Pero sigamos adelante, porque la familia fue la que venía aquí, al living de GPS, a decir, esto no cierra por ningún lado, no se avanza en la investigación. Después se supo que a esa familia los estaban durmiendo, los estaban engañando. Iba el comisario de la comisaría de Bosques, que terminó preso, y le decía, no, mire, seguro su hijo está por ahí de nudo, con dos minas. Y nunca más apareció, le apareció muerto. Después iba el comisario Saracho, que era el que habían puesto, el jefe de la DDI, de ahí en la zona de Quilmes, habían puesto para que investiguen el expediente, se juntaba con la familia, y les pateaba la pelota afuera todo el tiempo. También terminó preso, también está acusado de encubrimiento. ¡Gracias!